Música 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 Bueno amigos, anoche si fue durísimo, llegamos a buscar un hotel tipo 10 mil a la noche, un hostal un inglés amigo de nosotros en bus, no está mal 15 dólares, mirlo está chevere, limpia por el estándar de aquí, tiene su closet cosas ahí para poner las cosas Wi-Fi campeón está en Booking 9 entonces muy bien, miré el baño tocó lavar camisas ya que no buscaré ese pero muy buscaré la bandería entonces bueno, está bueno 15 dólares no está mal, está la parte llena de los mochileros entonces sirve entonces hoy empezamos en Camandú Bueno amigos, aquí estamos Camargarita caro hermano está Camelito en Camandú mire, aquí tiene todo tipo de cosas chiviadas pero son igualitas donde hacen todas las cosas también de China básicamente todo esto lo hacen estamos esperando unos amigos ingleses mire todos los palitos las cosas aquí hay de todo esta es la parte de los mochileros mire las cosas, los precios son igualitos entonces para comprar es baratón morrales y cosas así y no pues estamos aquí con ganas de conocer un poco de esto cómo funciona se ve mucho más relajado digamos de la India y ahí obviamente también hay cosas obviamente los tipos ahí esperándolo a uno como locos hay que tener cuidado con los dólares porque mire están comprando lo que lo que compran muy barato entonces pues hay que tener cuidado con eso esto ya se me hermano con Margaret porque no es la hora que le compran collares entonces no gracias pero no aquí hay unas cosas divinas a mí me gustó más de la India pues para mi hombre obviamente me gustan esas cosas el montañismo esas cosas no thank you hermano no entonces miren esas cosas entonces hay cosas chéveres si vengan aquí no van más barato de Colombia si es toda la vida los morales y esas cosas aquí pero acuérdese que son chiviadas a veces se dañan no queda muy bien ese es el problema no a unos son buenos a otros son malos eh Declatón en Bogotá es muy bueno también y se compita con esto obviamente es Norfechimbo pero muy bueno se ve igualito o sea no se da cuenta jamás entonces bueno eso era de sacar de las cosas diferentes de la India son diferentes me acuerdas que esto tiene influencia de China entonces miren las cosas miren estos son los ojos de ellos esa es la famosa ojos de Napal entonces yo soy feliz yo tengo muchas ganas de estar aquí hace tiempo tengo muchas ganas de estar aquí mire estamos moticos vea alquilar moticos vea a chequear ahí vale a quince perdón a diez rupias napalices por kilo entonces eso está bueno también no pues que lo veo es más lindo que la India acá y más amable la gente no tijan tan duro a uno pues no sabemos negociar sí el vendedor en la India lo persigue a uno y lo persigue y no lo sigue cambia capos y obviamente obviamente que quieren vender pero no te atacan así como en la India exacto no le dan tan duro hay camisetas campeonas no yo no compré casi nada de la India más que se puso feliz y le gustó gastar parejo pero yo si no entonces ahora me toca a mí entonces aparte si me compro una otra cosita como les digo estoy esperando a mi amigo mi amigo inglés un señor que trabaja en un hospital cuidando enfermos de todo el mundo muy buena gente su esposa entonces vamos el plan de hoy es ir a ver, ver, ver conocer un poquito mire esas son las tribus de aquí que yo veía es muy famoso aquí entonces tiene cosas ya por aquí no? pues eso entonces con muchas ganas de de hacer el trekking aquí porque pues obviamente uno quiere caminar en las montañas ahora les voy a decir esta cosa con mucho cariño hermanos eh aquí no va a ver no va a ver montañas con copos de nieve para eso toca ir en pócara entonces son 5 horas y toca en bus si averiguamos en una agencia a 10 dólares pero vamos a averiguar más deporte más baratones entonces no pues muy contentos felices aquí en Kamandú y ahorita nos hablamos ok? bueno entonces llegué con mis amigos ingleses eh no lo muestro porque no sé si quieren no quieren estar en la cámara pero eh bueno viendo que las cosas son bonitas toda la tarjeta será porque si no se dejó una plata pero no muy contentos la verdad aquí pasando rico en Nepal miren eso es un caballecita matrimonio pero no es un caballecita y has que por otra zona no es un caballecita bueno es un caballecita el caballecita La rupia napaliza es más barata, bueno, son más, pero obviamente es 1.0 de las rupias mexicanas. Mire, Marga está tratando que suene y mire a la niña. Mire, mire como yo lo hago sonar, escuchen. Y mire a ella que es napaliza, mire como la hace. Toca saber. Con mis amigos, eso fue ingleses, mirenlo. Y vibración. Es que el técnico es en la niña. Ah, sí que no, pero pudo sonar, vea. Escuches. Vamos. Divino, sí o no. Ay, sí. ¿Cuánto valen? 5.000. 5.000 rupias. Son bonitos. Miren las cosas tan chéveres. Aquí se desmoa aún esas cosas. Llegó la hora de almorzar y mire dónde nos vamos a meter para llegar al restaurante. No sé si se ve o no se ve, pero... Sí, yo soy chiquita y me queda el pecho casi tocando la cabeza. Es que el restaurante era muy pequeño y el señor acá nos va a adecuar una mesa. Una casa de. Una casa de. Miren esta casa tan antigua. Nos llegó la comida y miren qué bello los platos están hechos en hoja. Y este es un plato nepalí, miren. Tiene... De una casta nepalí, no cualquiera. De una casta, sí. Tiene... ¿Esto qué será? Garbanzos. Parece. Esto es papa. No sé qué es esto. Bueno, se ve bueno. Vamos a ver qué dice Camilo cuando pruebe. Suébin. ¿Y esto qué es? Suébin. Y este? Este es también suébin. Este es gris. ¿Esto es gris? Sí. ¿Esto es soya? Ah, y esto qué es? ¿Y esto qué es? Este es arroz. Es un arroz. Y este es... Carrot, radice, cocombro y piccolas. ¿Puedes colocar un ojo? Sí, sí. ¿Te necesitas? Ok. Y mira el de nuestra amiga Alison. ¿Nudos? ¿Esta pasta o noodles? Son unos noodles con unas verduras. Bueno, vamos a probar la comida nepalista. Camilo le va a sampa picante, como siempre. Bueno, prueba a ver y nos dices. ¿Qué tal está? Yo pedí una sopa de noodles, vamos a ver. Llegó mi plato, yo pedí unos noodles y se ve delicioso. Ya los probé, me gustaron mucho. Tiene huevo, pedí extra huevo, tiene vegetales. Tiene zanahoria y unas verduras. Y unos... ¿Qué son estos Camilo? No, esto. Fríjoles. Está delicioso. Está encaramado. Miren, en los cables de la luz. Si la isla es barato, esto es más barato. Maid, mírenlo cómo está ahí, cómo arreglando los cables de la luz, qué peligro. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio? ¿Este será? No, ¿este será? No, ¿cuál será? Debe estar pensando. Estamos aquí a Dillon Square. Esto es muy famoso, pero es una parte que se dañó mucho el terremoto. Como pueden ver están tratando apenas recuperarla. Vamos a verlo. Ya tres años yo creo que ellos trataron de recuperar un poco. Vamos a ver. Estamos apenas entrando. Cobran mil rupias. Mil rupias napelís. Caro, son como nueve dólares por persona. O sea, costó dieciocho mil. ¿Qué? Dieciocho dólares. Es caro, carísimo, de hecho. Además, no pensábamos que cobraban. No, exacto, pero... De pronto es para reconstruir. De pronto. Sí, yo creo que es el problema eso. Entrar a esta, a esa plaza, para verla. Entonces, no sé, es algo que ustedes deciden si lo quieren pagar o no entrar aquí. Porque es bien caro. Para un mochilero, pues... No. Mucho comercio también veo. Hay, pero... Toca pagar para estar aquí. Pues las tiendas hay también, ¿no? Mire, él era bonito, mire. Ahí está. ¿Ese era el que se conoce? Ese es el famoso, pero... Está totalmente... ¿No hubiéramos pagado? No. Porque sí se hizo... Sí se destruyó. Por terremotos. Yo creo que es para ayudar. Entonces, bueno... Esa es parte de este canal. Que la gente vean las cosas. Para que no caigan como uno. Exacto. Porque si es platicas, es que se bota. Bueno, estamos en la parte más turística, pero resulta que el terremoto del 2015 acabó casi con todo. Miren, esta construcción tiene unos palos ahí como para tenerlo. Y acá se ve también otra cosa, pero la están reconstruyendo. Entonces, nosotros pagamos mil rupias nepales, nepales, nepales. Y pues, la verdad, no hemos podido ver casi nada porque ustedes todos están reconstruyendo. Pero pues, bueno. Lo poquito que quedó es esto. Gracias. ¿Acá es donde vive la princesa? Vamos a ver una princesa que dicen que es la reencarnación de un Buda. No fotos. Ah, dice que no fotos. No fotos. Pero miren. ¿Videos babies? Sí. Ah, Kumari. ¿Y aquí vive la princesa? Sí. Ah, miren. Esta es la princesa. Se las quiero mostrar. Dicen que es la reencarnación de un Buda de acá. Miren. Es esta chiquita. Esta chiquita. Es la 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 chiquita. Bueno, parece que mis 9 dólares tiene cara ahora. Al menos la cosa está un poco mejor. Miren. Miren. Ya llegamos a otra plaza. Otra plaza. Antico Palacio. Claro. Viaja. Exactamente, señor. Entonces, miren. Vamos. Me vas a buscar porque esta cámara amplía, pero no hace zoom. Miren. Las palomas llenas. Los techos llenas. Vean lo bonito. Muy chévere. Muy bonito. Miren. La estufa arriba, pero la toquita se ve bonita. Ya la cosa me da cara. Miren, ya se ve bonito. Voy a caminar por aquí para que ustedes vean lo bonito que es. Yo iba a pensar que iba a salir muy mal. Pero no. Si se sigue siendo destruido por el hecho que sigue siendo, pues no perfecto, pero al menos se pudo hacer. De pronto. De hecho. Yo pensaría que reconstruyeron estas en dos años. Muy barracos porque pues es algo que es muy divino, ¿no? Es de la tradición de ellos. Miren la campana. Miren las palomas. Miren este techo. Esa allá. Oiga. Le voy a decir una cosa, amigos. Parecen pagodas, pero no son pagodas. ¿Si me entienden? Como dijimos. Esto es del budismo tibatano. Entonces, no va a ser igualito como ir a Tailandia, Laos, Cambodia, China. Es diferente. Tiene otra arte. Me ponen en los comentarios qué piensan. Si les gusta o no les gusta, ¿ok? Si ustedes estarían aquí, pagarían los 9 dólares para ver estas construcciones tan bonitas, ¿ok? Bueno, aquí estamos en un templo que dejaron tomar fotos y videos. ¿Dónde estamos? Colombia. Estamos de Colombia. ¿Dónde estamos de Colombia? Sí. Sí. Aquí es un templo hinduismo, pero miren la diferencia. El god, el dios. Estas son las flores. Y eso es lo que ponen ellos en la misma frente. ¿Estás chévere? ¿Estás chévere? Sí. ¿Estás chévere? Sí. ¿Estás chévere? ¡Suscríbete al canal!